Las ideas más brillantes surgen en medio del silencio. Hacer silencio cuando el maestro habla, nos allana el camino al conocimiento. El sonido del viento, el canto de los pájaros, solo se escuchan cuando hacemos silencio. Hablarnos a gritos no es sinónimo de que tengamos la razón. Dale un espacio sin ruidos a tu mente, para que el alma expanda su espacio. En la paz, el conocimiento se crece. Buenos días, generales y generales de la vida, iniciando un nuevo día. El día de hoy les doy la bienvenida a todos los que me acompañan y vienen aquí a escuchar mi mensaje positivo de la semana. Muchísimas gracias por estar presente. Yo eternamente agradecida por su atención. El día de hoy yo decidí hablar sobre el silencio. Hay una razón básica por la cual yo decidí hablar hoy sobre el silencio y es que hoy, anoche, perdón, yo estuve casi toda la noche sin dormir. La razón por la que yo estuve sin dormir es porque no lograba acallar mi mente anoche, no sé qué pasaba. Necesitaba silencio, ese silencio que necesitamos todos en determinado momento. Y pensé hablar mucho de esto porque alguien a quien yo estimo muchísimo, una persona muy sabia, me enseñó a lo que es acallar la mente. Y me trajo ayer, anoche mismo, el pensamiento de cuánta gente no sabe cómo acallar la mente ni acallar su entorno. Todos necesitamos el silencio en determinado momento y hay gente que no conoce eso. ¿Por qué digo yo que hay gente que no conoce eso? Porque a mí me rodea gente que no sabe silenciar su vida en determinado momento. Todos necesitamos el silencio. Ninguna persona aprende hablando. Usted aprende escuchando. Y este tema me interesó porque es un tema que yo siento que abarca tanto y que es tan importante. Y que anoche yo no tuve la capacidad de silenciar mi mente. Por alguna razón, por más que traté las técnicas que conozco, no pude silenciar mi mente. No les voy claro a decir qué era lo que estaba en mi mente pululando toda la noche, que no me permitió acallar la mente. Pero yo tengo una técnica, o mejor dicho, yo practico una técnica porque me la enseñó un querido amigo, que voy a mencionar sus dos primeros nombres, a quien yo estimo mucho, el señor Miguel Ángel. Me enseñó lo que es acallar la mente. Y bueno, yo fui desarrollando entonces la forma de hacerlo. Él no me dijo cómo hacerlo, simplemente me dijo, hay que aprender a acallar la mente porque mientras la mente está constantemente activa, buscando un tema, tú estás tomando la energía de tu cuerpo y disminuyéndola. Es por eso que cuando tú piensas demasiado, y espero que ustedes lo practiquen esto, usted se cansa. Hoy yo estoy agotada porque pensé demasiado. Pensar es importante. Lo que no es bueno es que usted se enfraje en un tema, se meta un tema en la mente y comience a buscar y buscar y rebuscar sobre lo mismo, porque eso no le abona nada. Como seres humanos necesitamos el silencio, pero el silencio tiene muchísimas vertientes. Un alumno que no se calla, no aprende. Pero a la misma vez, una persona que entiende que debe siempre contestar, siempre, tiene problemas también. Usted necesita respetar lo que es el silencio, porque el silencio es un aporte a usted mismo. Cuando usted no aprende a callar, usted tiene problemas. Los seres humanos necesitamos un espacio para poder retomarnos. Y en estos días les hablaba a ustedes del minuto de silencio, que es una forma de decir un minuto. Tal vez usted necesita más, no un minuto. Pero es una forma de decir que por lo menos un minuto que usted tome de su día para silenciar, silenciar su yo interno y limitarse a hacer como que un resumen de qué ha sido el día para usted saber en qué dirección va. No quiere decir que usted se va a meter ahí 8 horas pensando, 5 horas, 4 horas pensando. Lo único que eso quiere decir es que usted va a hacer silencio por un rato. Cuando usted silencia su entorno, usted puede escuchar los pajaritos cantar. Usted puede escuchar, aprender como los animales. Los animales utilizan mucho eso. Como los animales no hablan, los animales utilizan mucho el escuchar. Escuchar y por ende, el que los animales escuchen es lo que los ayuda a poderse defender mejor del entorno. Porque ellos escuchan todo y aprenden a, con el oído, determinar dónde están parados. Nosotros necesitamos saber dónde estamos parados y para eso necesitamos el silencio. Yo les voy a hablar específicamente de alguien que yo tengo cerca que no se calla. No conoce el silencio. Porque cuando esta persona no está hablando, está accionando y provocando ruidos. Hay gente que necesita y no se dan cuenta crear ruidos a su alrededor porque tienen miedo de escuchar su yo interno. Tienen miedo de escucharse a sí mismos. Por alguna razón. Yo una vez le pregunté a alguien entendido en la materia y me dijo que una persona que hace eso es porque tiene cosas que necesita reprocharse a sí mismo y tiene miedo. Entonces crea ese ruido constante a sus alrededores. Está constantemente ocupado. No quiere silenciarse ni por un minuto. Y nosotros necesitamos sentarnos a veces y hacer un análisis de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros en el día? Bueno, levantarse, comer, los que tienen niños, atender los niños, hacer su jornada laboral. Y después que usted hace su jornada laboral, llegar a la casa, comer algo y buscar la manera de estar quietos, tranquilos un rato. Hay gente que no puede eso. Y esta persona a quien yo le hago alusión, que va a ver este video, y no sé si le va a gustar o no le va a gustar, pero es la verdad. No silencia un segundo su vida porque es una necesidad de estar haciendo ruido constante. Es una persona que usted está al lado de ella o de él y comienza ta, 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 ta. Si no hay más nada, es que esté haciendo ruido alrededor. Es una persona que usted está al lado de ella o de él y comienza a tocar o comienza a cantar, pero no puede estar tranquila o tranquilo. Tiene miedo al silencio por alguna razón, que es respetable, pero si usted le tiene miedo a silenciarse por un momento, es momento, valga la redundancia, de que usted analice cuáles son las razones. Estas personas usualmente son personas confrontacionales, las personas que no les gusta el silencio o que tienen miedo a silenciar su vida por un momento son confrontacionales. Son gente que siempre tienen que estar ripostando lo que el otro dice. Siempre, 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 siempre. Es como que una necesidad de estar constantemente activándose ante cualquier situación. y no me he alejado del tema del silencio. Es que todo, todo lo que yo le estoy diciendo a ustedes es representativo de la gente que no busca el silencio como una opción importante en su vida porque todos necesitamos escuchar. Ningún alumno puede aprender nada si no escucha. Es mucho el caso que se dan con las esposas y los esposos. Si escuchan un ruido, no se preocupen que esté en el vehículo. Las esposas y los esposos. Ocurre mucho que las mujeres nos quejamos constantemente de que los hombres no nos escuchan. Y es verdad. En la mayoría de los casos, los hombres no nos escuchan porque temen escuchar lo que usted tiene que decir. Y es una cosa que pasa con muchísima frecuencia. Temen escuchar lo que la esposa tiene que decir por temor a que sea reproches o algo por el estilo. Entonces, todos necesitamos silenciar nuestra mente y nuestro entorno. Yo sé de mucha gente que no puede hacerlo. Pero no es porque es imposible, es porque usted no se ha decidido a tener un poco de silencio en su vida para escuchar. Necesitamos escuchar qué es lo que hay en nuestro entorno. Una cosa tan importante que practíquelo si usted quiere, cuando usted quiera y va a ver cómo le sirve. Por ejemplo, en el área donde yo vivo sale un bote. Sale un ferry, un bote que mueve gente de una isla a otra. Ya yo tengo identificado cuándo suena que el bote va a salir o no va a salir. No necesito que la vida traiga un listado de horas porque mi mente, yo le enfoco en qué sonidos hay en mi área a determinadas horas y ya me habitué. O sea, no es una cosa que yo estoy y yo tengo que saberlo. No. Es una cosa que es importante escuchar su entorno. En mi entorno hay pájaros que suenan de determinada forma y cuando llega un pájaro diferente, yo como cualquier animal, digo, ahí hay un pájaro diferente. Pero es porque a mí me gusta escuchar y yo creo que todos necesitamos escuchar. escuchar, aprender incluso cuando sus niños están respirando de una manera que no es la que usualmente respiran. Así de importante es el silencio para aprender. Así que si usted puede, comience a escuchar y aprenda a callar un poco más. Silencio para ser un mejor alumno, un mejor estudiante y un poco más sano. Tenga un bendecido día. Muchísimas gracias por su compañía. Yo espero que tengan una semana espectacular. Mi semana va a comenzar o va a concluir con trabajo y yo espero que reinicie o inicie la próxima semana un poquito más en paz y en silencio para ver si logro aprender más cosas. Muchísimas gracias por su compañía. Tenga un bendecido día y recuerde siempre Peace and Love. Bye. 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 Bye.